Muy buenos días a todos los asistentes, los invitamos ya a ser partícipes de la charla magistral del día de hoy. Los dejo a cargo del doctor Hernán Yupanqui, él es médico endocrinólogo. A todos los asistentes en este momento que nos ven a través de Facebook Live, bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Hoy día es 8 de noviembre del 2019. Vamos a pasar un momento agradable, va a ser dual esta exposición con medicina basada en la evidencia y lúdica. Estoy muy contento de volver a la samaritana luego de muchos años. Salí de mi casa muy temprano para acoger la circunvalar que años y años, por lo menos me dices 20, ¿no? Porque conocimos a este caballero de muy chiquitico, ahora está aquí de audiovisuales. Yo fui el endocrinólogo de Cundinamarca hace como 20 años. Yo era el jefe de endocrinología de este hospital. Bueno, primero vamos a agradecer los agradecimientos al otro Camilo Díaz, que es cirujano, profesor de ustedes, quien me hizo esta invitación para volver a reencontrarme con la juventud. Para empezar, les traje esta poesía o parte, nuestra poesía es parte de una obra de William Shakespeare donde Teseo dice lo siguiente, bella Hipólita, nuestra obra oficial ya se acerca. Cuatro días gozosos traerán otra luna, más hay que despacio mengua esta. Demora mis deseos, semejante una madrastra o una viuda que va mermando la herencia de un joven. Hipólita dice en esta obra de Shakespeare, pronto cuatro días se hundirán en noche, pronto cuatro noches pasarán en sueños, y entonces la luna o el arco de plata pensado en el cielo habrá de contemplar la noche en nuestra ceremonia. Porque ustedes son de otra generación, pero para que sepan que los médicos de mi generación nos enseñaron, profesores me enseñaron que no solamente hay que hacer medicina, sino leer estas cosas, y que son muy ciertas. Si ustedes se pueden analizar, este párrafo de William Shakespeare es transitorio, se dan cuenta que ese diálogo entre este caballero que espera la noche de bodas, y al final ella le dice, porque las mujeres son un poquito más prácticas, le dicen, no, sí, pero son cuatro noches y cuatro noches pasan. Y después, ¿qué sucederá? Ahora sí, no sé para pasarlo. Nuestro asesor de sistemas salió. Y ustedes saben cómo funciona este. Se bloqueó un poquito. Ahora sí. Parece que hay que bloquearlo primero y desbloquearlo después, como todo, ¿no? Ah, bien, esto es lo que es. Bueno, entonces vamos a hablar de endocrinología del amor. Ustedes también hacen esa parte de medicina interna, ¿no es cierto? Que es la endocrinología. Pero primero vamos a ver algunos conceptos básicos. Y van a ver que todo tiene relación para llegar al fondo del tema. La psicología estudia la conducta humana y los procesos psíquicos relacionados con ella. Fíjense, aquí hago la primera acercamiento al amor psicológico. Es decir, el amor es un sentimiento. Neurología. Ciencia del sistema nervioso en sus aspectos morfológico, fisiológico y patológico. Amor neurológico. Es decir, no solamente es un sentimiento, ¿no creen ustedes? Si no tiene que haber un sustrato en el sistema nervioso central y periférico. ¿Por qué? Porque cuando el caballero se flecha, le da taquicardia, se pone a sudar. ¿Se han visto? Bueno, malos caballeros, ¿no? Las damas no se les nota mucho. También tiene que ver con la inmunología, que es la ciencia de resistencia innata o adquirida a las infecciones microbianas, ¿no? rechazo de órganos o enfermedades autoinmunes. Es decir, existe un amor inmunológico. El beso es una transmisión de anticuerpo, ¿no? Extraordinaria. Y tiene que haber una tolerancia. Eso todavía lo estoy estudiando. No sé mucho de eso, pero bueno. Porque tiene que haber una tolerancia inmunológica para que esos dos seres se comprendan un poquito más. Especialmente si tienen un beso apasionado. Bueno. Y en mi área, la endocrinología, ¿qué tendrá que ver con todo esto? Ustedes saben que la endocrinología estudia las glándulas y la secreción hormonal, ¿no? Estas glándulas vierten sus productos a la sangre. La hormona generalmente se produce en cantidades muy pequeñas, ¿no? En el cuerpo humano. Al final, la hormona se va a unir a su receptor para hacer un mecanismo de llave de cerradura y poder abrir una puerta por colocarles ese ejemplo. Aquí podríamos de pronto analizar el amor a primera vista. ¿Cómo es posible que este caballero caminando por la calle mira a una dama y hace inmediatamente un burguil? Hace un acercamiento que se podría llamar amor a primera vista. Entonces, aquí es que podría intervenir el sistema endocrino, que conectaría los ojos, el corazón de ese caballero enamorado a primera vista a la dama. O sea, tiene que haber un sistema de comunicación para la parte psicológica, neurológica, inmunológica, ¿no es cierto?, y biológica. Al final, dirá el caballero, estoy flechado, pero la endocrinología es muy grande. Puedo poner una hipótesis, ¿será que el páncreas es el que se flecha? Bueno, vamos a seguir avanzando. En los seres humanos, esta comunicación externa que ya hemos visto puede tener su sustrato en la endocrinología, puede llegar a situaciones extremas, como la pasión, puede haber extremismo. Así con medicina hay extremos, aquí también puede haber extremos. Y planteamos que no es el páncreas de pronto que se ha flechado, sino es una hormona que se llama ocitocina. Entonces, ahora con propiedad ustedes que van a ser médicos, los que son residentes van a decir, amor, te amo con mi ocitocina, ¿no? Te amo con mi ocitocina. Si es médica, te voy a entender, pero si no es médica, de pronto va a quedar un poquito obnubilada. Pero bueno, ya sabemos ese primer acercamiento. Mientras voy avanzando, les cuento una anécdota. En la primera anécdota, les contaré que en mi época, hace como 20 años, ser nombrado profesor de esta institución era muy difícil, era muy importante. Había convenios universitarios con las principales universidades de Bogotá, ¿no es cierto? Entonces, entrábamos a un concurso. Entonces, hace 20 años, en la primera anécdota que les cuento, salió pensionado el otro Rafael Gómez Cuevas, que fue el primer endocrinólogo de Cundinamarca, él ya fallecido este año, y llamaron a concurso. Entonces, nos presentamos 4 o 5 personas y yo era una de ellas. Resulta que por casualidad, en aquella época, los clínicos estaban dominando a las mujeres y las 4 que se presentaban eran mujeres y yo era el único hombre. Bueno, gané el concurso por la parte de conocimientos, pero el doctor era un poquito enamorado y él era más partidario de una heraldad, ¿no? Para que ocupara el cargo de endocrinólogo de Cundinamarca. Al final, ¿por qué les cuento esto? Yo fui el que gané el concurso. No les digo más porque hasta ahí va la anécdota. Bueno, esa es la primera anécdota. Entonces, volvamos un poquito más a la parte ya de endocrinología y la parte humana. Entonces, podríamos definir el amor humano como un estado emocional extremo y eufórico entre dos personas, ¿no? Se han visto toda la cantidad de casos que los vamos a mirar porque mi charla tiene casos clínicos. Vamos a mirarlos ahorita. El hombre y la mujer que participan de este amor humano o puede ser ahora otras combinaciones porque ha cambiado la situación del mundo, aunque siempre ha sido, digamos así, sino que es más notorio. Entonces, el hombre y la mujer tienen diferente genotipo y fenotipo y comportamiento psicológico. Eso lo vamos a ver más adelante. Y todo eso está modulado por el medio ambiente. Les voy a presentar un caso de hiperplasia renal congénita que estos niños, o sea, en este caso es una niña que es mujercita genéticamente, pero tiene aumento de testosterona desde que nació. ¿Qué pasará con esta niña? Ya lo vamos a ver. De otro lado, el cerebro está dividido por zonas y hay unas zonas que funcionan más que otras en el hombre y en la mujer. Y esto está demostrado por unas imágenes que las vamos a ver posteriormente. Y nos metemos un poquito más dentro del cerebro. ¿Cuál sería la zona? Digamos que tiene que ver con el amor endocrino y es el lipotálamo. El lipotálamo es extraordinario, ¿no? Es extraordinario. Y aquí les cuento la anécdota dos. Cuando estaba ya de jefe de endocrinología y tenía pacientes con tumores de hipófisis, a mí me gustaba visitar a todos mis colegas. Entonces, iba donde el neurocirujano, iba donde cuidados intensivos para coordinar la cirugía, iba patología, ¿no? Entre todos definíamos dos casos, porque esa es la ventaja de un hospital universitario, que a uno le gusta conversar, le gusta con los colegas aprender juntos. Entonces, en esta segunda anécdota les cuento que cuando estos pacientes de hipófisis superaban, el neurocirujano, en ese momento el doctor Penagos, le decía, doctor Yupanqui, tranquilo que no va a pasar nada. Yo le decía, doctor Penagos, sí va a pasar algo, porque la hipófisis está pegada al hipotálamo. Y usted se acerca al hipotálamo y hay una cantidad de reacciones neuronas negativas extraordinarias. Cambia la tensión arterial, cambia la temperatura, el sodio se sube y se baja, etcétera, etcétera. Es decir, el hipotálamo es muy importante desde el punto de vista endocrinológico, pero se encontró que el hipotálamo es también importantísimo en el amor. Este hipotálamo tiene que analizar o vamos a analizar dos sustancias, la dopamina y la serotonina y luego la citocina. La dopamina es la que se, perdón, uno se siente muy feliz cuando se estimula la dopamina. Eso lo produce la cocaína también. Entonces, vamos siguiendo. Y la serotonina está ligada al ánimo, a los estados obsesivos compulsivos y a la terquedad. Te amo con locura. Entonces, cuando vean que algún caballero los ama, las chicas están por ahí con locura, es que a ese le falta un poquito de serotonina. Ya por ahí están señalando algunas personas. Y la citocina, que es la hormona que les decía del amor, ¿no? Es la que da confianza. O sea, esa es una etapa inicial. Después vamos a ver las etapas del amor. Tiene sus etapas. Al final, pues uno ya conquistó su pareja, ya no puede ser lo mismo, ¿no? No va a estar enamorado toda la vida. Ojalá, ¿no? Como tú creo que todavía estás enamorado toda la vida. De otro lado, de la samaritana. De otro lado, esta citocina también aumenta con el orgasmo. O sea, hay cositas de señalización que son muy importantes. Ahora vamos a analizar un poquito a la dama, a la mujer. La mujer es una sinfonía endocrinológica. Eso lo decimos todos los días. Yo sigo dedicado a la tercera anécdota. Luego que dejamos la samaritana, nos cogió la ley 100, ¿no? Pues justamente no fue uno de los motivos. Y cambió en Colombia el sistema médico de docencia y todo. O sea, este es uno de los sitios que todavía mantienen el modelo antiguo. Pero Colombia es un país totalmente especial. Es el país de la vida. Cuando yo me reúno con mis colegas de México, de Argentina, de Perú, de otros sitios, ellos tienen hospitales y ministerios gigantes, fuertes. Yo les cuento que aquí en Colombia ha habido necesidad de cerrar hospitales universitarios gigantes. Que el Seguro Social se cerró y hay 10 o 12 EPS privadas. Nadie me cree. Nadie me cree, ¿no? Pero ustedes saben que cambió. Entonces, cuando cambió la tercera anécdota que les cuento, nos tocó dedicarnos a la parte privada y dirigir, ¿no? Desde ahí fundamos la primera EPS de endocrinología del país. O sea, la más antigua. Nos tocó todo eso porque la ley 100 pensábamos que no iba a funcionar, pero sigue funcionando. Esa era la tercera anécdota antes de profundizar en la mujer. Entonces, la mujer es una sinfonía de hormonas. Hay una parte interesantísima que es la endocrinología ginecológica, que es sumamente compleja, ¿no? Ustedes saben que la mujer, pues, en su hipotálamo se produce el GnRH, la hipófsi produce LHFSH. Luego, en la primera fase se produce estrógenos. En la segunda fase se produce progestágenos. Y hay una hormona que estamos viviendo ahora, que antes ni la conocíamos. En la época que yo estaba acá, esa no existía. Que es la hormona antimilioriana. Los que están rotando, pues, lo quieren algunos. Entonces, pregunten a sus profesores qué es esta hormona antimilioriana. Ya se mide en Bogotá. Y es un avance muy interesante porque es la hormona que inhibe los conductos de Müller en el hombre para que estos se atrofien, ¿no? Y mide la reserva ovárica. Es decir, las damas que tienen infertilidad, a la fecha se les mide la hormona antimilioriana para conocer cuánto es su reserva de óvulos. Es un avance bastante interesante. Esto es para que vean la complejidad de la mujer. Y ahora sí, vamos a la clínica. A mí me fascinaban los casos clínicos. La cuarta anécdota que les voy a contar ya dentro del hospital es los días martes. Los días martes en medicina interna. No sé si sigan hasta ahora. ¿Alguno está en medicina interna? ¿O está en especialidad? ¿Punto el doctor? ¿En qué estado? Quíneco. Bueno, ¿es tú? No, pues nadie está en medicina interna. Nos rotan por medicina interna aquí, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces en medicina interna, los martes teníamos caso clínico. Ese espacio era hermosísimo. Pero a mí se me juntaba con que yo ese día tenía consulta. Qué tristeza. Pero bueno, a mí me fascinaba venían los casos clínicos. Entonces, a las 7 de la mañana, porque los pacientes estaban citados a las 7, yo me escapaba, ¿no? Ellos sabían que a mí me gustaba salirme y me venía a caso difícil de medicina interna. ¿Qué observaba? ¿Por qué les cuento esa anécdota? Porque yo diagnosticaba tiroides a mi regreso de la reunión de medicina interna. El paciente que estaba sentado en mi consultorio, estaba una hora de espera después de acabar el caso de medicina interna, durmiendo, todo, ese era hipotiroideo. Y el paciente que estaba esperándome y a gritarme, rompiéndome la puerta, era hipertiroideo. Entonces, para que vean la negra. Bueno, vamos al primer caso clínico. Adán y Eva, fabuloso, ¿no? El primer caso clínico. El primer amor de la Tierra, no había más. Y el sustento del pecado original. En esa época, en este caso clínico 1, pues las hormonas no tenían influencia cultural. Sí saben ahora que existe la epigenética. La epigenética hace que haya cambios cromosómicos y cambios en el fenotipo de diferentes funciones en el ser humano. Pero aquella época era puro biología, ¿no? Porque no había nada. Mírenlo ahí a los dos, Adán y Eva. Pero bueno, entonces Adán fue el primer varón, primer habitante en la Tierra y Dios lo favoreció para tener alimentos en el paraíso sin trabajar. Que dice el doctor, ¿le gustaría no trabajar y vivir? No, si a usted le gusta ser médico. Entonces, ¿qué le dijo Dios? La condición era que no comiera del árbol del bien y del mal. ¿Pero qué pasó? Bueno, el mismo Dios dijo, no es bueno que Adán esté solo, ¿no? Y de inmediato dijo él, haré una ayuda idónea para Adán. Y miren, creó a Eva, la primera mujer terrestre creada de la costilla de Adán. Pero ella, pues lógico, por la historia, por todo lo que hemos analizado, comió la manzana del árbol prohibido engañada por la serpiente. ¿Y qué hizo? Le convidó a Adán. ¿Y Adán qué hizo? Mi doctor, ¿tú quieres pedirlo? Adán cayó en... ¿no? Se comió la manzana porque se lo dio Eva, ¿no? Pues de pronto estaba enamorado. Entonces, Eva inició a Adán en las artes amorosas. Entonces, el amor a Eva le hizo perder el paraíso al comer la manzana prohibida y Dios los expulsó del paraíso y luego nos volvimos todos estudiantes, ¿eh? Medicina. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Entonces, el hombre le tocó trabajar y estudiar. Caso clínico 2. Cleopatra. Muy interesante. Esto, este caso, representa el amor por la política y por un pueblo. O sea, hay que tenerlo en este contexto. En el año 58 a.C., Egipto vivía un desorden político, ¿no? Una familia real que gobernaba, pero entre intrigas y muertes. Una cosa bastante... muy compleja. Tolomeo, ¿no? Deja el trono a su hija Cleopatra, de 17 años, y a su hijo de 12 años, con la condición que se casen, por ser requisito de las leyes y costumbres egipcios de aquella época. Eso lo hacía para que no hubiera otras familias que intervenieran, digamos, en el reparto de estos cargos, estos cargos, el primer cargo, ¿no? Del país. Pero ellos tuvieron conflicto por diversos motivos, a uno de ellos de edad, ¿no? Y se pelearon. ¿Pero qué pasó? Cleopatra, al final, muere que se era descendiente griego, ¿no? Y ella hablaba el egipcio, hablaba el hebreo, el latín, el sirio, era muy inteligente, muy astuta, era muy encantadora en su conversación, y era gran administradora y gobernadora pública. Eso era muy difícil conseguir, ¿no? En una mujer de aquella época. Ahora, la mujer estudia igual que el hombre, es igual que el hombre. En medicina, ya el número de mujeres residentes que tenemos ha aumentado y puede superar al de hombres, ¿no? Médicos que están en especialidad. Pero en aquella época no existía eso. La mujer, imagínense, ¿cómo pudo haber logrado aquella época eso? Antes de Cristo, unos 50 años antes de Cristo. De otro lado, por esa época también en Roma había lo mismo, había una pelea por el poder, ¿no? Y en ese momento se hizo un triunvirato para manejar el poder, ¿no? Entre Pompeyo, Julio César y otra persona. O sea, tres personas gobernaron en ese momento para poder convivir y no entrar en guerra civil. Julio César, en su intento de, digamos, de ser el más cercano a llegar a ser a César, llega a Egipto persiguiendo a Pompeyo. O sea, se pelearon al final. Y cuando llega a Egipto, el hijo de Ptolomeo, ¿no? Que ya era nombrado faraón, porque acuérdense que el papá nombró a Elías, su hermana Cleopatra, le entregó la cabeza de Pompeyo, ¿eh? Un plato. Y Julio César, siendo un guerrero, un general, que estaba acostumbrado a la pelea, se puso a llorar. A mi enemigo no me lo van a entregar en un plato, ¿sí? Y la cabeza, no, yo tengo que derrotar a mi enemigo en una verdadera batalla. Imagínense una concepción de Julio César. Se enfureció. Entonces, cuenta la historia que Cleopatra hizo una cosa única. Eso se llama amor a primera vista. Su hermano, que era la persona que estaba gobernando con ella, le prohibió acercarse a Julio César y clausuró todas las entradas de nueva forma de ver a Julio César. Ella, con su astucia, se ingenió y se metió entre una alfombra gigante y, como si fuera un espectáculo, estaba Julio César allí y ella salió de la alfombra. Sacaron la alfombra y salió. Julio César la vio y se enamoró de Cleopatra y no se volvió a separar de ella. Si no lograba su objetivo con ese acto que hizo, hubiera sido probablemente decapitada en ese momento. Del amor de Julio César y Cleopatra nace Cesarión. ¿Pero qué pasó? Julio César vuelve a Roma y es asesinado. Entonces, Cleopatra había logrado conquistar a Julio César. ¿Y para qué lo conquistó? ¿Quién sabe? Para que Egipto no fuera desgastada por los romanos y siguiera siendo ella, ¿no? Y siguiendo la faraona de Egipto. Entonces, por eso lo hizo. Y Egipto mantenía su supremacía en ese momento. Pero bueno, en Roma mata a Julio César. Cleopatra se quedó sin caballero. En ese momento, Roma nombra a Marco Antonio. Y Marco Antonio también, entre otras cosas, se va a Egipto. Se va a Egipto, ¿no? ¿Y qué hace Cleopatra? Por segunda vez logra enamorarlo. O sea que Marco Antonio se le aumentó la oxitocina y se enamoró locamente de Cleopatra. Tuvieron dos hijos gemelos con Marco Antonio. Bueno, Cleopatra en esta segunda oportunidad logró mantener que Egipto sea uno de los países más importantes y que Roma no la destruyera. ¿Por qué? Pues, era la dama de Marco Antonio. ¿Qué pasó? Esa época era de intriga, ¿no? Yo les recomiendo a Nefri. Ustedes saben más que yo de eso. En Nefri uno ve todas esas historias sumamente interesantes. Como Roma seguía el problema de Marco Antonio, le tocó pelear contra otro personaje que también quería el poder, que era Octavio Augusto. Y Octavio invadió Egipto y lo derrotó. Derrotó a Marco Antonio en una pantalla naval donde estaba Marco Antonio y Cleopatra con todas sus tropas. Fue derrotada. Cuando le dijeron a Marco Antonio dio una noticia que a él le quedó difícil de comprender. Le dijeron que había muerto Cleopatra. Él se suicidó. Imagínense ese amor, ¿no? O sea, él tenía la citocina volante, ¿no? Entonces se suicidó. Y posteriormente Cleopatra también se suicidó. Entonces, ahí hay un caso clínico de endocrinología del amor. Tercero, Manuelita Sainz y Simón Bolívar, que ahorita creo que a algunos de ustedes les gusta, a otros no les gusta, pero es parte de la historia, en este caso, de nuestro país. La libertadora del libertador. Manuelita era muy valiente, ¿no? Y su amor por el libertador llegó a su máxima expresión una noche cuando en una conspiración Francisco de Paula Santander y otros soldados civiles iban a asesinar a Bolívar. Entonces, ella se le ocurrió en su astucia, ¿no? Salirse por una ventana del Palacio de San Carlos. O sea, que son las ventanas y, por ejemplo, ¿se acuerdan que ahorita una congresista se voló, ¿no? De lo otro por una ventana. O sea, que esto es como interesante, es una opción, ¿no? Salirse por la ventana y descolgarse. Entonces, en ese momento, Manuelita y Bolívar se descolgar, ¿no? Y por eso él la llamó la libertadora del libertador. Por esta razón fue criticada, denigrada, ignorada, ¿no? Pero Manuelita decía lo siguiente, mi país es el continente de la América, aunque he nacido bajo la línea del Ecuador. O sea, el amor de ella también era un amor, ¿no? Más grande, un amor por la libertad de América Latina. Caso clínico 4. Lady G, muy famosa, ¿no? Y el príncipe de Gales. Esta vida de esta persona se resume en también el amor a su pueblo y a los demás. Porque, como les voy a mostrar, la vida personal de ella fue muy compleja y no era de amor, necesariamente, ¿no? Ella nació, ¿no? El año 61 y murió a los 36 años. Alcena, creo que nosotros en medicina recién estamos acabando la residencia, ¿no? O entrando a algún hospital universitario. Era de la aristocracia y tuvo dos hijos, dos príncipes Guillermo y Enrique. Luego que se separó de su marido, el príncipe de Gales, perdió la condición de princesa de Gales, pero después le voy a demostrar que se ganó otro título de princesa. ¿De qué? Vamos a mirar. Entonces, el príncipe era 13 años mayor que ella y al casarse se convirtió en su alteza real la princesa de Gales, como todos sabemos. Pero una persona muy popular, en especial porque ella salía del palacio. No como el príncipe que estaba dentro del palacio y todas las actividades eran dentro del palacio y con los presidentes y toda la corte que tenía. Ella no. Ella salía del palacio y su vida la volcó en obras humanitarias y aumentó el carisma de ella. A finales del año 80, respaldó muchísimas de estas causas, como el problema de los niños en África. Trabajó con Nelson Mandela, con el Dalai Lama y la madre Teresa de Calcuta. Incluso ganó el premio Nobel, ¿no? El premio Nobel de la paz. Ella sola, con su trabajo. Presidió, era la presidenta de numerosas fundaciones benéficas, ¿no? En vez de estar dentro del palacio y gozando de Netflix, si hubiera, pero en esa época no había. Y se dedicó a trabajar últimamente con erradicación de las minas antipersonas. Antes había trabajado con sida, drogadictos, leprosos, niños enfermos. Entonces, esa era la manera de conceptuar la vida de Lady Ni. Ella rompió las costumbres monárquicas y a sus hijos les enseñó eso. Los sacó del palacio y los llevaba cuando podía a sus diversas actividades en el mundo, ¿no? El año 95, los periodistas de la BBC la entrevistaron y ella admitió que tenía bulimia. O sea que esa princesa, ese cuento de hadas no era la verdad. Detrás de esa pareja había una cantidad de problemas gigantescos, ¿no? Entonces, él tenía su propia vida y ella tenía su propia vida amorosa. O sea que el amor de ella era más por otras instancias, digamos, humanos. Al final se separaron y muere con un accidente automovilístico al interior del túnel del alma en París con su compañero, ¿no? De ese momento. Entonces, luego de su muerte, la familia real, porque ella todo es muy conservador, dijo que no le hacían un funeral de Estado, ¿no? Un funeral porque ella era separada, ¿no? Entonces que no, y que no, y que no. El pueblo, miren acá, de Inglaterra, se unió en dos millones de personas. Dos millones de personas, miren, fueron a su funeral. Entonces el primer ministro va a actuar los periodistas del mundo. Señora, afuera hay dos millones de personas. Se le ocurrió y dijo, no, no, no. Diana es la princesa del pueblo. Entonces, por eso se ganó ese título. Caso Clínico 5. Son seis casos nada más. Winston Churchill y Clementina Josier. Winston Churchill, una persona muy importante en el mundo de la política y de la Segunda Guerra Mundial, es un gran líder, ¿no? Incluso ganó un premio nobre de literatura sin un político. O sea, este es una excepción. Era un político de la aristocracia culto, ¿no? Eso es una cosa interesante. Y es un mensaje también para nosotros. O sea, en nuestro país tenemos que de pronto intervenir en las decisiones públicas, porque si no lo hacemos los médicos, otras personas lo van a hacer. Entonces, Winston Churchill es un ícono mundial. Pero ¿cuál fue el logro más importante de su vida amorosa? Haberse casado con Clementina Josier. Ese fue su mayor triunfo. ¿Por qué? Él era diez años mayor que ella, ¿no? Y ya la sociedad de la aristocracia de Londres lo conocía. Había propuesto matrimonio a tres damas. Ninguna lo aceptó, porque todos sabían por él. Nadie lo aceptó. Pero ella, ella le dijo que sí, ¿no? ¿Y cuál era el motivo? Porque él tenía una vida intensa, amorosa, ¿no? Winston Churchill, no sé qué hormonas tendría alteradas. Estoy estudiando eso, no lo sé todavía. El matrimonio con Clementina le duró cincuenta y seis años. Imagínense. Anecdóticamente, miren esta medio acá. El día de su boda, ¿no? El día anterior de la boda, dice, ¿no? El día anterior, el día de su boda, se perdió. Nadie sabía dónde estaba. ¿Y sabe dónde estaba? Estaba con una amiga, Violet Ashkin, antes del matrimonio. Entonces, Clementina casi que no se casa. Pero su hermano, el hermano Bill, le dice, oye, Clementina, sería desastroso para Inglaterra, ¿no? Humillar a una figura de la talla de Winston. Imagínense esa situación. Bueno. Último caso, Frida Kahlo y Diego Rivera, ¿no? Entonces, también es una pareja de artistas muy famosa, conocida por todos ustedes, ¿no? Frida Kahlo del año cero siete al año cincuenta y cuatro. Ella era de ascendencia judía húngara, tal, ¿no? Y Diego Rivera, sí, era un autóctono mexicano. A la edad de dieciocho años sufrió graves heridas en un accidente de luz, ¿no? Y se le tuvieron que hacer más de treinta cirugías por ese accidente que tuvo, ¿no? Y ahí comenzó a pintar en su convalescencia, como saben todos ustedes, y pintaba autorretratos sin naturalezas muertas porque era el mundo donde ella vivía, un mundo postrado, ¿no? Y cuando tenía veintidós años conoció al muralista, al pintor mexicano Diego Rivera, veinticuatro años mayor que ella, y lo aceptó. Imagínense esa, o sea, ¿dónde están esas hormonas? Yo también estoy estudiando eso, no lo sé. Bueno, lo aceptó, ¿no? Y desde el inicio, ambos dijeron esto, mira, ambos iban a tener una vida sexual fuera de matrimonio independiente. O sea que es una situación un poquito compleja, ¿no? Bueno. Entonces, este señor, un gran muralista, ¿no? Pero tenía esta característica, era un género infiel, capaz de seducir y amar a toda mujer que le gustaba. Este es uno de los murales de Diego Rivera, que se llama La creación. Era una relación tormentosa, apasionada, que sobrevivió a infidelidades, a las presiones, al divorcio. Se volvieron a casar. En el año de ese divorcio se volvieron a casar. Una cosa sonante trágica, ¿no? Ella tuvo algunas cosas lésbicas, ¿no? No podía tener niños. Y al final de la vida, ya para morir, ella dijo, no, yo en mi vida he tenido dos grandes accidentes, dos grandes accidentes que me marcaban la vida. Uno fue el accidente de tránsito donde entran día más lo yo, y otro fue haber conocido este cristiano Diego Rivera, que también me atropelló, ¿no? Bueno. Miren este caso. Vamos a ver, esto es lo normal, ¿no? De estos animalitos. Cuando estos animalitos son chiquitos, la hembra le gustan las muñecas, son experimentos reales. Y al macho de estos monitos le gustan los carritos. Pero, sí, igual en esto se ve la niña humana, y el niño humano también tiene esa tendencia. Pero, si la niña, como les decía, tiene hiperplasia renal congénita, le falla la enzima, le tiene hidroxilasa, le da más común en fallar, y tiene más testosterona. Entonces, esta niña recién nacida, en vez de jugar, de jugar con muñequitas, mira, juega con tanques. Entonces, siempre hay una cosa importante ahí que hay que analizar en estos casos. Y el cerebro, ¿no? Tiene diferentes zonas que son muy bien conocidas, van a mirar por acá, miren, estas zonas son las zonas del amor, ¿no? Que la ínsula, el núcleo estriado, el hipotálamo, son diferentes zonas que cuando, dice acá, la persona está enamorada, ¿no? La persona está enamorada, supongamos que esta es la que no está enamorada, el de la derecha, el que está enamorado es el de la izquierda, se enciende en estas zonas, ¿no? Y pintan más en estas imágenes de resonancia magnética funcional, y pintan las zonas que están más activas en ese proceso de enamoramiento. Pero, no es igual. El amor humano es tan complejo que existe el amor materno. Eso está bien definido. Una madre ama a su hija, ama a su hijo de una manera totalmente especial y específica. Eso también se puede en muchas imágenes de neurocadiología funcional. El amor del adolescente también se estudia y tiene unas imágenes especiales. Es decir, miren acá, todo esto se puede estudiar, ¿no? El amor romántico versus el amor materno. O sea, ¿cómo es diferente el amor a la madre a un amor romántico que no tiene? La doctora, de pronto, cuando tenía 20 años, yo no sé si podría ser, con 20, se llamó, pues en mi época se llamaba Camilo Sexto, pero ahora aquí se llama Allá, ¿no? Allá, ¿no? Algunos de estos caballeritos o a Balvin. Pero bueno. Entonces, esas zonas tienen que ver con las hormonas que yo les decía, la ocitocina y la vasopresina, para hacer una cronología del amor. O sea, esto es una evolución desde el feto. El feto ya tiene esa comunicación hormonal, ¿no? Existe, dicen para muchos autores, el amor fetal. O sea, el feto comienza a desarrollar toda su capacidad amorosa. Algunos papás, ¿no? Colocan música clásica, ¿no? A la mamita para que ese efecto, pues sea, no sé. Seguro que están pensando que el niño sea, tenga un amor por la música, pienso yo. En la adolescencia cambia, la persona se ve diferente. Mire, es así, pero ella se ve gorda, se ve fea, se ve, o sea, es una cosa totalmente interesante como esta señalización endocrina en esta etapa del adolescente puede ser cambiada y distorsionada algunas veces. En el embarazo también la mujer tiene un amor diferente, un amor por su niño y da la vida. Yo no he visto, yo manejo diabetes gestacional, pues en lo que no vemos diabetes gestacional. Uno de los requisitos para manejar la diabetes gestacional es que vengan todas las semanas con las glucometrías para hacer ajustes de la dosificación del medicamento de insulina. La mujer nunca me ha fallado. He visto 200 o 300 mujeres con diabetes gestacional, todas las semanas están allí. ¿Y por qué vienes? No, yo vengo, usted me dijo, vengo. Acaba el embarazo y luego regresen a la consulta. En la menopausa, igual, existe una situación especial y en este caso la mujer tiene otro tipo de amor, ¿no? Es un amor ya más pausado, es un amor diferente y el adulto mayor, miren, ya los profesores de la samaritana antiguos estamos en esta etapa, ¿no? Entonces, es un diferente amor, ¿no? ¿Qué hago yo en la samaritana un viernes a las 7 de la mañana? Estoy acá con ustedes. Bueno, se cree que en estos procesos también tiene que ver la grasa. Yo soy muy aficionado a la grasa. Tuvimos la suerte de fundar la Asociación Colombiana de Obesidad en el país, ¿no? Y sacar la ley de la obesidad. ¿Quiénes sabían que existe ley de obesidad en Colombia? La 1355. Entonces, si tú entras al Congreso, Funcobens tiene una medalla del Congreso de la República por haber sacado esta ley. ¿Qué? Participamos pues ahí en nosotros, como Asociación Colombiana de Obesidad. La grasa es muy importante en el ser humano y miren que la grasa también tiene una cosa interesantísima. Hay la grasa sucutánea, ¿no? Esta grasa que de pronto la perivisceral, que es la más patológica, la que tiene que ver con el síndrome metabólico. Y hay una grasa que tiene que ver con los periviserios y fosfolípidos, que en el hombre es el 3% y en la mujer el 9%. Pero ¿dónde se localiza esa grasa en la mujer? En la región pectoral y la región pélvica. Le da una forma muy agradable y muy hermosa. O sea que esa mujer maneja los triglicéridos y fosfolípidos y maneja su grasa también muy bien, ¿no? Ahí está. Miren, este caballerito frente a la grasa de Eva queda menos valio, ¿no? Es la tercera parte de esa grasa que tiene Eva. Y esto tiene que ver para que seamos saludables con el índice de masa corporal. O sea, todos ustedes que están estudiando medicina saben que tienen que tener, y este caballero también, un índice, él sí lo tiene, ¿no? De 19 a 25 para que pueda tener un amor efectivo en relación a tener una buena constitución de grasa. Ahora sí, vamos a ver, ya terminando, las fases. Existen fases del amor. Miren, el amor a primera vista es solo la primera fase. Cuando me flecha el caballero y yo soy flechado por Cupido, ¿no? Ahí intervienen las hormonas adrenérgicas, la adrenalina, las catecolaminas, ¿no? Los corticoides. Luego viene una segunda fase que es media adictiva, alucinógena, ¿no? Estoy con mi pareja, estoy feliz, no quiero separarme, ¿no? Otras hormonas intervienen allí, ¿no? De pronto intervienen un poquito los hormones de crecimiento y los glucocorticoides, ¿no? Luego viene al final, no sabemos cómo, algunas damas logran que el caballero firme el matrimonio. Es una etapa, yo no sé qué amor, qué hormona, esto todavía no lo he descubierto, qué hormona es, para qué hombre está por acá. Ponga su firma, bueno, el amor y se casan. Y luego finalmente viene la descendencia, porque así como Dios desde que creó a Adán y Eva, entonces están el hombre y la mujer, entonces tienen que buscar la descendencia, aunque últimamente las parejas que veo en el área endocrina me dicen que es una descendencia y no es tener hijos. ¿Y quién es? ¿Con quién vive? Hemos vivido con tres gatos y dos perros, ¿ya? Ese es el amor ahora, ¿no? Pues no sabemos si ustedes que son más jóvenes que yo persista, ¿no? Pero las parejas que veo adoptan sus gatitos y sus perritos y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces aquí ya se eleva más el cortisol, disminuye la FSH, la testosterona baja un poquito, ¿no? Para que al final nazcan estos caballeritos, ¿no? O sea, y la testosterona también baja, sube más la melatonina, ¿no? Y es una etapa más de tranquilidad. Ahora vamos a acabar con algunos dichos, algunas cosas que les he traído de la experiencia mundial del amor. El español, los españoles. En la batalla del amor, el que huye es el vencedor. Los españoles. En la batalla del amor, el que huye es el vencedor. Pueden interpretarlo. Donde hay amor, hay dolor. Donde hay amor, hay dolor. Los americanos. El amor es como la niebla, no hay nada que no pueda cubrir. Los americanos son más prácticos. Francia. Cantantes, enamorados y poetas, todos mienten un poco, ¿no? Los franceses. Los ingleses. El amor que se alimenta de regalos tiene siempre hambre. El amor a la billetera, ¿lo conocen? Ojo, no, cuidado. Eso ya me toca a mi edad. El amor a la billetera. Después les contaré ese miedo. Los italianos. El amor no se inflama si no se le pone al fuego. Pero ahí es que, cuando hay fuego, ahí es que hay inflamación. Los italianos. Los japoneses más pausaditos, ¿no? Dicen, mira, amados los unos a los otros como la vaca ama su ternera. Japones tenía que ser, ¿no? Bueno. Los suecos. El compañero del hecho se elige mientras es de día. O sea, de día vas a elegir a tu compañero de la noche. Y Gabriel García Márquez, nuestro colombiano premio Nobel, en los tiempos del cólera, ¿no? Haciendo referencia a Florentino Arisa y Fermín Arasa, ellos de chiquitos se enamoraron, pero se fueron, cada uno vivió su vida. Ella se casó, tuvo sus traumas, murió su esposo. Y ya de viejitos, miren ese amor, de viejitos, dijeron, no, pero nosotros nos hemos perdido siempre. Volvamos a tener nuestro amor, ¿eh? Pero ellos también tenemos la expresión de Gabriel García Márquez. Finalmente, miren, no olvides nunca que el primer beso no será con la boca, sino con los ojos. Medicina basada en la evidencia. Ustedes que son muy buenos clínicos. Se está estudiando la tableta contra el amor. Ojalá el doctor venga un día a mi consultor. Doctor Yupan. La tableta contra el amor. Medicina basada en la evidencia. Ahí está. Pueden copiar. El amor filial. Estas dos son mis hijas. Ya están por fuera. Y la chiquita es médica en el residente de pediatría. Mi señora, ¿no? Mis perritos. Yo también tengo mis perritos. Y Cindy, es un caso extraordinario. Yo era endocrinólogo y Cindy, que ya murió, tuvo un tumor de hipófisis gigante, un macroedoma de hipófisis gigante que era productor de ACTH, o sea, era una enfermedad de noche. Pero como era tan grande, también produjo diabetes sin sí, que era porque comprimió la endocrinosis. O sea, que mi familia tenía diabetes tipo 2 por el curso y diabetes sin sí, que era por el tumor. O sea, tenía que poner insulina y vasopresina. Me acuerdo mucho. Eso solo me pudo pasar a mí. Por eso le di mi apellido. Y esta es la última. Peggy Yupan. Hay un autor que me fascina mucho, que es César Vallejo, que es peruano, porque él decía algo. Este es un amor ya más trágico, ¿no? Él decía que nació un día en que Dios es tan enfermo. Imagínense. Este autor ha escrito los heraldos negros. Es una poesía, si ustedes la vengan, va a fascinar, porque es un sufrimiento gigantesco expresado en poesía. El amor laboral. Esta es la IPS donde trabajo, o sea, yo me he dedicado a la investigación clínica. Tengo publicados unos 60 artículos en el área de endocrinología como investigador clínico de la industria patrocinada, porque eso no se puede hacer si no hay patrocinado. ¿Saben qué es la medicina basada en el EIS? Ejemplo. Cita glitina, antes de salir en Colombia, tuvo que hacer los estudios de fase 3. Esos estudios, 12 de esos estudios, los hicimos acá nosotros como uno de los centros de investigación. Esos protocolos generalmente son 400, 500 centros en todo el mundo. Pero por lo menos, ustedes ponen diabetes care, ponen mi nombre y ahí aparece que soy parte, ¿no? De estos, de cita glitina 12, tenemos 50 más o menos. Ese es mi grupo de trabajo. Yo soy de otro país, ahí le hago mención a esto. Y también hoy día 8 de noviembre, es cumpleaños de mi papá que falleció hace muchos años, pues le dedico todas estas inquietudes, ¿no? Y conclusiones. Las bases del amor son multisistémicas, señalizadas por el sistema endocrinológico, es el que une todo esto. Existe una base genética, sí, el gen es de gen, en el hombre. Existe influencia psicosocial, sí, les hemos mostrado. Influencia cultural y geográfica, sí. Es diferente el amor de los que viven en el Polo Norte que los que vivimos en la línea ecuatorial. Existe aspectos éticos también, el hombre los ha creado. Tiene que ver con la grasa, me fascinaba el tema de obesidad, ¿no? Ahí está. Tiene aspectos neurobiológicos, sí. Aspectos inmunológicos, ya los vimos, ¿no? Anecóticamente el beso. Aspectos hormonales y finalmente, no todo esto en mi caso, tiene que ver con el amor a la medicina. ¿Bien? Gracias. Preguntas. Un día estaba dando esta charla en la Javeriana, en la semana de... Tiene una semana al año de hacer su charla. Preguntas. Nadie quería preguntar cuando uno estudia en la ciudad. Yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál es? Me decía. Y los linfocitos CD4 en el amor como es...